Por la voz del presidente López Obrador, dijo que el policía estaba en detención administrativa y que se fugó, que lo van a buscar. Y de inmediato el presidente regresó al tema de qué grave lo de que hayan dañado la puerta en Palacio Nacional. Y en el clímax de la caricatura, en el clímax del ridículo al que puede llegar un jefe de Estado, estas imágenes, el presidente pidió a su vocero que le diera la evidencia de las armas que utilizaron los normalistas. Una resortera y una bolsa de piedras y un balí. ¿Tienes ahí la bolsa que te di de las piedras? No, la tiene aquí. A ver, les voy a mostrar algo que me entregaron ayer, de quienes vinieron a tirar la puerta. A ver que este es muy moderno. Y miren, para los vidrios. Estos eran los que querían el diálogo.